Este es un chato, paso más a los medios de comunicación. Usted no sabe que este comunicado, o sea, este documento lo llevaba desde el 26. Usted ve el número de registro ahí ya, y está ahí, está ahí con la tele, está ahí con la tele, está ahí con la tele, con la tele, no sé qué medidas va a tomar con este documento que presentó la Guardia Armada a con la tele. A ver si nos puede explicar de forma clara qué es lo que establece esta solicitud de parte del abogado López. Ahí ya establece que el abogado López pide la cancelación y el levantamiento de equipo. Eso es lo que está pidiendo. Que se lleven, pues, la gente con la tele. Las causas que llevan este abogado. Sí, se opina porque habló de los derechos humanos, hay una frase que se dio allá cuando estaba en el paraíso, que todo el mundo pudiera pasar por el estado de defección, y eso no es nuestro problema porque él mismo hubiese venido a manifestar a él a la radio, yo era el responsable, no era la radio. Bueno.